Hola que tal niños, espero que se encuentren muy bien así mismo cada uno de sus familiares en sus hogares. Espero que hasta el día de hoy hayan seguido todas las recomendaciones que se nos han proporcionado por parte de la Secretaría de Salud para seguir resguardados en nuestros hogares. Recuerden que estas son lavar bien nuestras manos, usar cubrebocas si es que salimos a la calle, mantenernos lo más posible en nuestros hogares y también tomar distancia del resto de las personas. Sean bienvenidos una vez más a nuestras clases en línea a través de esta plataforma que es Classroom y también a otra clase de la materia de español. Recordemos, el tema son las lenguas o región. Si recordarás, también hemos hablado de los factores y también de los espacios geográficos que determinan a las lenguas indígenas en México. En la clase anterior estuvimos hablando en particular sobre las lenguas del estado de Chiapas, mismas que elegimos porque es el estado que se encuentra dentro de los tres que tienen más lenguas indígenas y que también tienen una variedad de riqueza en lo que es lingüística y también a nivel cultural. También debemos tener en cuenta que México es considerado o está dentro de los 10 municipios con gran diversidad lingüística. Entonces, pues México es reconocido a nivel nacional e internacional por todos los países por tener esta gran riqueza a nivel lingüístico. Bueno, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerda el tema, las lenguas o región y también recuerda realizar tus apuntes en la libreta de manera a que después tú puedas entenderlos a la perfección. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Para empezar, yo quise abrir la clase con esta frase. En todas las lenguas se puede expresar lo que sus hablantes tienen necesidad de comunicar. Bueno, ¿a qué nos hace referencia esto? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí que van a lugares, o sé, a parques o a centros comerciales, incluso en las calles también, que hay personas que son indígenas y ¿cómo lo reconocemos? Por su vestimenta o también por la lengua que están utilizando. Si se encuentran al lado de nosotros y si ellos van acompañados de un grupo de indígenas, pues ellos lo que hacen es comunicarse entre ellos en su lengua materna. ¿Y para qué hacen esto? Pues muchos pensamos que lo hacen para comentar cosas que están surgiendo a su alrededor o que no quieren que nosotros escuchemos. O también se les facilita mejor hablar en su lengua materna, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que esta es una característica de las personas indígenas cuando ellos no se sienten en su entorno. Por eso es que utilizan su lengua materna para comunicarse entre ellos, ¿ok? Aunque se encuentren en otro contexto que no es muy diferente al de ellos. Bueno, sigamos con nuestro tema. El estudio de las lenguas indígenas aquí en México es importante y claro, urge. ¿Por qué es importante? Bueno, porque recordemos que estas lenguas vienen de tiempo atrás y claro, necesitan tener una base que sustente las palabras de las lenguas indígenas. Y también que es urgente porque recordemos que gran cantidad de lenguas indígenas están en peligro de desaparecer. Es por eso que el gobierno ha creado y claro, con la ayuda de otras instituciones, proyectos para que las personas puedan seguir desarrollándose de manera importante, claro, a lo que es a nivel social, ¿ok? Porque recuerda que también ellos son parte de esta sociedad mexicana. Bien, si bien hemos venido hablando que muchas lenguas están en peligro de desaparecer, recordemos que también vimos un porcentaje que en 100 años, la mayoría de las lenguas indígenas alrededor del mundo podrían desaparecer ya que las personas jóvenes no están practicando y claro, transmitiendo este lenguaje, esta cultura al resto de las generaciones, es decir, a los adolescentes, a los niños pequeños, ¿ok? Y entonces, por eso que las lenguas deben tener un estudio importante y claro, que sea urgente, que haya este interés por parte del resto de las personas que conformamos este país, ¿ok? Bueno, aproximadamente tenemos un cálculo variado de las últimas lenguas que han existido aquí en México, porque han aumentado, ciertas lenguas han aumentado, en este caso podemos hablar de las lenguas mayas, que recordemos que en su mayoría se encuentran en el estado de Yucatán, ¿y qué sucede con ellas? Pues han ido aumentando ya que recordemos que muchas de estas comunidades tienen frontera con otros países, entonces, las personas ya sea de México o del país vecino, lo que hacen es salir de su país e irse moviendo, por eso es que se dice que son como cambios o aumentos fronterizos, porque las personas se van de sus lugares de origen y llegan a otro, ¿y qué es lo que hacen? Ellos, hablando en el estado, en el país fronterizo, traen ya una lengua materna, y claro, hay variaciones en comparación a las lenguas mayas que tenemos aquí en México. Y entonces, estos movimientos hacen que, claro, con la ayuda de las personas, estas lenguas vayan aumentando aquí en México, es decir, que están llegando a México, y claro, también ellos están implementando su lengua materna, estos son cambios sociales y políticos, ¿ok? Recordemos que en los países vecinos, pues, en problemas políticos, pues, han ido aumentando, y es por eso que las personas prefieren salir de sus lugares, y claro, con ello están llevando sus lenguas maternas, ¿ok? Y esta es la razón por la que muchas lenguas aquí en México, y sobre todo las lenguas mayas, están aumentando, ¿ok? Bueno, otro ejemplo claro de lo que son las lenguas por región, tenemos el caso de la lengua náhuatl, que recordemos que es de las más habladas en todo el territorio mexicano, y bueno, aquí mencionamos que se habla en Guerrero y en el estado de Jalisco, pero no es lo mismo hablarla en estos estados, ¿por qué? Porque como todo, hay variaciones lingüísticas, es decir, en Guerrero y en Jalisco, ciertas palabras se pueden pronunciar de una forma, se pueden, las pueden traducir también de diferentes formas, ¿ok? Y no todas las palabras tienen el mismo significado en cada uno de los estados, esto pasa en particular con la lengua náhuatl, ¿ok? Este ejemplo lo estamos poniendo porque la lengua náhuatl es de la que más se habla aquí en México, ¿ok? Y también otro factor importante o variación sería la distancia geográfica, ¿ok? O sea, no, estos estados, como están retirados, pues no tienen las demás costumbres, tradiciones, y claro, su lengua cambia en diferentes factores como los que ya mencionamos, ¿ok? Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta, son variaciones lingüísticas y también la distancia que hay entre ellos, ¿ok? Y esto pasa también con el resto de lenguas indígenas que tenemos aquí en todo México, también podría aplicarse en el caso de las lenguas mayas, que como van aumentando, pues algunas van a ir variando y otras pues van a ir ingresando como lengua indígena mexicana, ¿ok? Y es ahí donde nace otra lengua, pero que ya existía en países vecinos, ¿ok? Y claro, cada lengua, recuerda, contribuye a enriquecer la cultura mexicana. Recordemos también que es muy importante seguir preservando las lenguas indígenas, ya que a través de ellas podemos contar historias, podemos conocer más de lo que fue el México antiguo, y también seguir transmitiéndola al resto de las personas. En este caso, podríamos hablar de los extranjeros, que en realidad ellos son los más interesados en seguir aprendiendo de la cultura mexicana y todo lo que engloba. Bueno, espero que esta explicación te haya servido muchísimo, te haya gustado, y claro, que sigas poniendo atención a lo que son las lenguas indígenas. Bueno, ahora vamos a ver nuestra actividad y es la siguiente. Hay que investigar cinco nombres de ciudades, municipios, pueblos de México que tengan un origen indígena, ¿ok? En esta tablita, como yo la tengo aquí, ustedes la van a hacer en su libreta y van a poner dos columnas. Una de ellas va a decir el nombre y en la siguiente el significado de esa palabra, ¿ok? Es muy importante llenarla y claro, si ustedes primero quieren buscar el nombre de una ciudad que tenga origen náhuatl, lo ponen aquí y su significado. Y si ustedes también quieren irse a buscar dos municipios, pues ponen el nombre de los dos municipios y el significado. Y si por último quieren completar esta tablita con el nombre de un solo pueblo, lo pueden hacer. O incluso si nada más se quieren enfocar en los pueblitos y los municipios, también lo pueden hacer. Pero recuerden que deben ser cinco nombres, ya sea de ciudad, de municipios o de pueblos. Y así vamos a completar nuestra tablita. Bueno, espero que también la explicación de esta actividad haya quedado clara. No olvides enviarme todas tus evidencias y la actividad a través de esta plataforma. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho y pórtate bien. ¡Gracias! ¡Gracias!